¿Y quién te enseñó a hacer de comer? Pues desde chiquillo, desde morro, siempre he estado en la cocina, ayudando a mi padrastro, a mi mamá, luego mi tío es chef, entonces uno de mis sueños siempre había sido ser chef, tuve la oportunidad ya de abrir cuatro restaurantes. Y tu restaurante, sí. Es que tú no sabes que Paul, o tal vez ya no te acuerdas, que Paul de muy chiquitito se lo llevaron a vivir un tiempo a Italia con sus tíos. Y de morrito lo pusieron en el restaurante de los tíos a cocinar y entonces ahí aprendió. Ahí estuve con mi tío. A hacer pasta y pizzas y hace unas lasañas impresionantes. Desde morrito cocina lo italiano. O sea, para desquitar la gorra. Para decir, para desquitar el boleto de ahí estar con mis tíos. Me ponía a chambear y pues le agarré el amor ahí a la cocina. Oye, ¿y lo de tu perrito? Bueno, ¿cómo sufrí yo? Eso fue lo que más así porque qué tal se siente, ¿verdad? No, horrible, horrible, ¿verdad? Que a pesar de que ya sabíamos que andaba el chester malo porque te acababa de cumplir 16 años y ya estaba con muchos problemas de salud. Yo dije, no, este güey me va a esperar porque le comía a pesar de... Todo se comía el güey, todo se comía. Y cuando me despido de mi yo y la familia me dice, despídete porque no sé a quien te vaya a esperar. Y le dije, este cabrón me va a esperar. Se cansó de ver a Bárbara y esto dijo, ya, me voy a morir. Y dijo, ya, mejor me muero. No, sí, sí, pobre mi chester. Sí, la pasé mal saliendo con tantas noticias. Amigos que se fueron. Sí, hombre. La fe de tu papá. Nino. Bueno, también todas esas preguntas que fue difícil porque te aíslan totalmente, pero tú sabes que afuera está un mundo, la vida sigue, pero tú te pararon completamente, ¿no? Es como estar muerto, pero no, muerto en vida. Como en el túnel del tiempo, como en un limbo ahí. Oye, pero dime una cosa, toda la gente se está acabando a Bárbara. ¿Qué opinión tienes tú de Bárbara Torre? Mira, yo con Bárbara hice una buena amistad. Como bien lo dijiste, fue la menopausia, Pepillo. Que estaba malita. Lo que tú dices así es menopausia. Menopausia, ella lo decía. Es que en el momento no me... Pero pues yo creo que la estaba pasando re mal. Mira, yo tengo ansiedad desde hace tiempo por problemas desde morrito, yo creo, depresión, pasé por bulimia, muchas cosas que pasé. Pero desde el COVID o no? No era por COVID. Ansiedad. Yo creo que también me aumentó por el COVID, porque estábamos todos, este, ay, me va a dar, no, te tocó, ay, ya me dio COVID, ¿no? Sí. Tantas cosas, pero... Y pensé que adentro me iba a dar muy fuerte. Y no, fíjate, estoy muy contento porque también fue un trabajo. Y mira que era para que te diera. Sí, sí tuve una crisis un día, que están diciendo que entró mi mamá, pura estupidez. Eso es que es un problema porque sale cada información todos los días. Sí, en las redes hay miles de historias. Hay miles de historias. Que dices, no, 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 ¿de dónde sacan tantas cosas? Oye, pero lo que sí veíamos y nadie nos contó fue, por ejemplo, tu relación con Sergio. Que afuera yo te he visto llevarte con él cuando va al programa, por ejemplo, cuando va hoy, ta, 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 y muy bien. Sin embargo, ahí era como otro tipo de relación. ¿Sí se convirtió en un diablo y les caía gordo a todos o qué? Pues no a todos, obviamente a su equipo, pues estaba bien con ellos. Ay, pues pa, poncho. Pero sí, sí hay unos que no coincidían con su forma de jugar también. Pero, y Emilio lo dijo, que no estaba, que no coincidía en la forma de jugar de Sergio y todo. Pero pues eran un equipo. Yo no pude, por más que me lleve con él y demás, yo no pude con su forma de juego. Sería, no sería coherente con mi forma de ser, con ser tan agresivo y demás, ¿no? Y es válido, es su estilo. Mi estilo no es así. Y luego te decían cosas y tampoco eras contestón. Yo que soy tan contestona, decía, ¿qué les conté? Pues es que, mira, hay veces que contestar a la gente también es perder tu energía. Claro. O sea, ¿qué tanta importancia le das a alguien? Pues, ¿cómo le contestas? Sí. Oye, pero si te dijeran ahorita, a ver, tú vas a organizar ahorita la nueva... Ajá. Pero con esto, ¿a quién sacabas y a quién dejabas? De ahorita. ¿De ahorita? De este, de este, de todos, aunque hayan salido. ¿A quién dejabas? A la Wendy es poca madre. A la Wendy. A la Wendy dejaba a... ¿Poncho? A Poncho lo dejaba. Dejaba también a Emilio. A este Nicola. Es un gran descubrimiento, me cae muy bien. Sí, verdad, empezó como menso y no voy a hacer uso divertido. Oye, que Jorge está enamorado de Apio. Pues no sé si Jorge de Apio o Apio de Jorge, pero le cantábamos de ti. Enamorada de ti. Porque sigue estado, o sea, era ya... Es como, dígame, profesor, jirafales. Sí, sí, tú quieres pasar a tomar una cita de té. Oye, ve por favor esta imagen donde de repente el Team Infierno, emocionadísimos porque les fue bien en esa nominación, expulsión, lo que sea, y se pusieron a correr desnudos. ¿Qué les pasa, embajaderos? A ver. Salieron cachetones. Oye, pero la Wendy, la Wendy, ¿cómo le hizo la Wendy? Pues no que la tristezas. Que la tenía bien grande. Pues aplicó la de Goodbye Horses, se aplicó acá el candadito. Se aplicó el candadito, Pepillo. Se ve que... Porque dicen que la Wendy sí está... Le dije, ay, Wendy, préstamela para una venganza. No, pero sí le hacía así, sí hacía acá el campaneo. Oye, que también lo que decíamos de Apio y Jorge... No, que préstamela para una venganza. Estaría bueno que te la pudieran prestar. No, pues sí. Oye, te la intercambio hoy, mañana paso por ella. Pero te la lavas. Sí, sí. Oye, también los que siento que están enamoraditos son Wendy y Nicola. O sea, Wendy sí, 100%, pero Nicola siento que ya le hizo gracia. Como que ya le... No, yo creo que Nicola siempre he estado de la Wendy. Ay, salud, Cita. Ay, salud. Porque estuviste muy bien. Ay, gracias. Tú estuviste muy bien. Gracias, gracias. Sí. Aparte, si eras de los que caías bien, yo pensaba que te ibas a quedar hasta el último. Yo también, amigo, pero ¿qué crees que...? A la gente no le gustó que fueras bueno. Ah, sí. Te querían en el team de los malos. Originalmente iba a estar ahí con ellos, pero les repito, no me gustó la forma de juego. Y no me arrepiento, ¿eh? Creo que lo repetí varias veces ahí. Tu paz mental, tu paz interior es primero. Oye, ¿y el Mayer que te hace enojar? Mira, fíjate. Originales. O sea, ¿estás hablando por ti? ¿O por quién más? Pues si habla por ti, no metas a todos tus amigos, que son mis amigos también. ¿Y qué tienen que ver? Porque si hablamos de chistines, también eres muy chistines. El tema era, somos tú y yo. Por eso somos... El tema somos tú y yo, y así lo estoy pidiendo a la gente. Por eso... Hoy conmigo. Por eso dices chistines, ¿te refieres a mí? Si le gustan los chistines o los originales. ¿Te quedó lo de chistines? No sé, tú me lo estás diciendo. ¿Te quedó lo de chistines? No sé, tú me lo estás diciendo. Bueno, si te quedó lo de chistines, entonces... No, por eso, si me estás diciendo algo, dímelo a mí. ¿Y qué dije? Vamos a ver si el público quiere chistines o quiere originales. ¿No? ¿Cómo digas, Sergio? A veces tú eres más chistín, Sergio. Permítame tanto. Ah, sí, claro, te permito porque eres mayor y tenés más tiempo que yo. No, 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 no. Sí. Vamos a ver. Estás más cerca del campo santo. Si tú no tienes amigos que te quieran, no es mi pedo. No, no los tengo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahí Barbarita te defendió, se metió al quíter. No, Barbarita fue la que empezó el pedo. Ah, no, ella los dejó. Claro, no te metió por culpa porque ella los aventó y luego ya... Sí, estás más cerca del campo santo. ¿Qué quiere? A ver, una botanita. Es que después de eso, ya del coraje, pues ven un quesito. Y comieron espagueti roto porque le diste un madrazo a la moneda. No, 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 porque así... O así se hace en el bajo mundo de la cocina italiana. Gracias, mi pepillo. ¿Así se abre? No, 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 el bajo mundo, no. Un verdadero chef sabe que sí se abre la pasta. O sea, nada que con tijeras ni nada. No, no, no. Agarras la pasta, el espagueti y le pegas fuerte a la mesa. Y si estás encabronado, le pegas obviamente... ¡Pum! ¿Y no se rompe? Y no se rompe. Ah, jale. Sale zoom, sale con todo. Oye, ¿y qué encontraste llegando a tu casa? ¿Todo bien? Pues este... ¿Sentiste raro entrar a tu espacio? Pues sí, no pude dormir bien. Sentí, bueno, tristeza por mi perro. ¿No tomabas pastillas de nada? Sí, para dormir, sí, 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 a fuerza. Pero ya no me hacían, ¿eh? No. O sea, yo creo que todavía no cambié el horario, que no sabes la hora ni... ¿Sabes qué? Sé que sí me dio un ataque de ansiedad, porque dos días nos dejaron prácticamente todo el día encerrados. En lo que ponían o no ponían cosas en el jardín y todo, nos sacaban como 20 minutos al sol y yo darle para adentro como anexo. Entonces me empecé a desesperar y... ¡Ay! Y una ansiedad muy fuerte. ¿Quién va a salir el domingo, Polito? ¿Cómo ves? Bueno. Yo creo que Bárbara va a salir el domingo. Sí, ¿verdad? No va a tener mucho que la defienda. ¿Sabes qué pasa? Está muy fuerte el Team Infierno. Y creo que no estuvo padre que Bárbara nominara a Jorge. Creo que ahí... Porque eran amiguis, amiguis, ¿qué no? Pues porque Bárbara acababa de decir que iba a tomar ahí como que la rienda y aquí... A sus aliados. Aquí no nos vamos y aquí vamos juntos y al final... ¿Sabes qué? Que siempre tú sí te vas. ¿No? O sea, ¿de qué me estás hablando? Primero somos amigos y luego me das dos. Sí, pero también Jorge ha sobrevivido de milagro, ¿eh? Bueno, sí. Todos pensamos que iba a salir el primer día antes que Maricler. O sea... Sí, eso sí. Mi Jorjito ha adorado mucho y está bendecido el Albacete. El Albacete. Hola, soy Marta Figueroa. Los quiero invitar a que no se pierdan todo el contenido de Unicable en YouTube. Ya lo saben, sobre todo el de Compromiso. Y los invito a que toquen la campanita, pongan ahí like a todo lo que les guste y nos apoyen, por favor. Síganos, que les va a encantar todas las cosas que constantemente estamos subiendo especial para ustedes. Gracias.